Y de la publicación de 3 pesos, en el canal de Chama ya al número de pantalla, Octavio, y aquí ya está, a la diversidad de los mejores canales en inglés y en español, y aquí en el paquete de internet, y aquí en el reloj de al mes, todos los meses, todos los dejables de presos después de 6 meses, como los mercados de presbígicos, presídese un mejor programa infantil de Ortex. ¡Ahh!